Por amenaza de bomba en distintos establecimientos educativos tucumanos, la División de Delitos Telemáticos tiene abierta 15 carpetas de investigación. Sí, efectivamente, fueron tres llamados. Algunos fueron llamados, otros fueron mails. Tres amenazas en definitiva, las cuales fueron falsas alarmas. Siempre analizamos tal vez lo bueno y lo malo. Lo bueno es que efectivamente funcionaron los protocolos, pero lo malo es todo lo que conlleva esta situación que activan a diferentes estamentos del Estado, como ser Ministerio de Seguridad en lo que es la División Explosivo, Bomberos, Sector Cuadrantes, nosotros mismos la División de Delitos Telemáticos, Ministerio de Educación, y que tienen que concientizarse sobre todo que esto es un delito, esto no es una simple broma. Fueron diferentes los medios que emplearon para hacer este tipo de amenazas, diferentes plataformas de correo. Se está investigando, todo esto ya está en manos de la justicia. ¿Quién va a dictaminar? En alguno de los casos fueron números de teléfonos. Hoy por hoy los números de teléfonos para ser dado de alta se requieren datos de la persona. A veces lo que se tiene que tomar conciencia es que cuando adelante la investigación, esto va a conllevar a medidas de allanamiento, a secuestros de dispositivos electrónicos, que tal vez va a significar un gran problema para los padres cuando se lleven y se den cuenta que llegan a mi casa y me están dejando sin una computadora, sin un celular, por algo que consideraron una travesura de mis hijos. Y ya estaremos cerca de las 15 carpetas en lo que va de este mes.